Hola a todos y bienvenidos a la cocina de Anka. Hoy les voy a dar una clase maestra para crear unos macarrones de chocolate y fresa a base de merengue francés. Quiero inspirarlos para que hagan unos deliciosos macarrones, el postre clásico francés más popular. Y lo vamos a hacer con solo una batidora de mano. La receta de macarrones es muy fácil, solo se necesitan unos pocos ingredientes, pero para tener éxito tenemos que seguir la técnica de forma exacta. Así que en este video les comparto todos mis secretos para tener éxito al hacer estas delicadas galletas. Así que vamos a empezar. Comenzamos con el ganache de chocolate negro porque tenemos que dejarlo reposar 12 horas antes de usarlo. Los ingredientes que necesitamos para nuestro ganache son crema para batir, chocolate, sal, mantequilla, una vaina de vainilla y jarabe de glucosa. El chocolate que estoy usando es flor de cao de cacao berry y es 70% cacao. Tomamos la crema y la ponemos en la cacerola encima del jarabe de glucosa. Cortamos la vaina de vainilla y raspamos las semillas y colocamos las semillas en la cacerola. También cortamos la vaina de vainilla y la añadimos a la crema. Colocamos la cacerola a fuego medio hasta hervir. Retiramos del fuego y cubrimos con plástico autoadherente en contacto y la dejamos infundir durante 20 minutos. Después de 20 minutos, retiramos el plástico autoadherente y calentamos la mezcla nuevamente hasta hervir. Mientras tanto, colocamos el chocolate en una jara. Una vez que la crema está caliente, la retiramos del fuego y también retiramos la vaina de vainilla y colamos la crema caliente sobre el chocolate. Los dejamos reposar durante un minuto y luego los mezclamos con una espátula para combinarlos bien. Para obtener una textura suave y brillante, los licuamos. Dejamos que el ganache se enfríe a 35 grados centígrados antes de añadir la mantequilla. ¡Es muy brillante! Una vez que el ganache es de 35 grados centígrados, añadimos la mantequilla y luego volvemos a licuar. El ganache es súper suave y brilloso. Vertemos el ganache en un recipiente limpio y lo cubrimos con plástico autoadherente en contacto. Lo podemos dejar a temperatura ambiente si es menos de 20 grados centígrados o en el refrigerador durante tres horas, pero antes de usarlo lo tenemos que sacar del refrigerador a temperatura ambiente. A continuación, hacemos la confitura de fresa. Los ingredientes que necesitamos para la confitura de fresa son puré de fresa, puré de framuesa, fresas cortadas en cubitos, azúcar, pectina NH, jugo de limón y jarabe de glucosa. Ponemos el puré de fresa sobre el jarabe de glucosa. También añadimos el puré de framuesa y las fresas cortadas en cubitos. Y colocamos a fuego medio y calentamos a 35 grados centígrados. Mientras tanto, mezclamos el azúcar y la pectina NH y luego los agregamos gradualmente mezclando constantemente. Una vez que la mezcla empieza a hervir, seguimos cocinándola durante 30 segundos. A continuación, añadimos el jugo de limón y mezclamos para combinar, después retiramos del fuego. Colocamos nuestra confitura en un recipiente limpio y la cubrimos con plástico autoadherente en contacto y la colocamos en el refrigerador durante dos horas para que cuaje. Ahora podemos hacer los macarones. Para la masa de macarones, necesitamos claras de huevo, harina de almendras, azúcar glas, azúcar, ácido cítrico, claras de huevo en polvo y colorante rojo soluble en agua. Comenzamos con mi primer consejo para obtener los mejores resultados al hacer macarones. Mi consejo es, usen solo huevos frescos y separen las yemas de huevo de las claras de huevo uno a la vez cuando los huevos están fríos. Es más fácil de esta manera y la mejor manera de evitar que la yema se mezcle con el resto de las claras de huevo, lo que de seguro arruinaría nuestro merengue. Mi consejo número 2 es medir todos los ingredientes usando una báscula. Para cantidades más pequeñas, podemos utilizar una báscula que mide con precisión incluso ingredientes de menos de un gramo. Otro consejo es usar colorante alimentario soluble en agua, en polvo o gel, pero que sea de alta calidad. El consejo número 4 es usar claras de huevo en polvo y ácido cítrico para un merengue más estable. Mezclamos las claras de huevo en polvo, el ácido cítrico y el colorante rojo y los añadimos a las claras de huevo y mezclamos con un batidor. Mi consejo número 5 es dejar las claras de huevo que lleguen a la temperatura ambiente antes de batirlos. Así que los dejamos a un lado durante 20 minutos. Mientras tanto, podemos preparar los ingredientes secos. Y mi consejo número 6 es cernir siempre la harina de almendras y el azúcar en polvo antes de agregarlos al merengue. También el consejo número 7 es usar harina de almendras super fina o procesar la harina de almendras y el azúcar en polvo para que nuestros macarones tengan un acabado suave. Ahora podemos hacer el merengue usando la batidora de mano. Primero batimos hasta que las claras de huevo formen una espuma ligera. Una vez que obtenemos una espuma ligera, podemos comenzar a agregar el azúcar gradualmente. Agregamos en 4 partes y batimos bien cada vez que agregamos azúcar. Después de agregar todo el azúcar, continuamos batiendo hasta que el merengue esté estable con picos rígidos. Pero tenemos que tener cuidado de no batir lo demás para que no adquiera una textura granular. Y este es de hecho mi consejo número 8. Batir las claras de huevo hasta obtener picos muy firmes que no se muevan. Ahora nuestro merengue está listo, es brilloso, liso y con picos rígidos. Ahora podemos agregar los ingredientes secos. Los agregamos todos a la vez y los mezclamos con movimientos envolventes para combinar bien. Mezclamos hasta que los ingredientes secos están bien incorporados. Ahora llegamos a un paso muy importante que es el macaronaje. Mi consejo número 9 es tomar suficiente tiempo para el macaronaje. Que es la forma en cual trabajamos la masa. De modo que nos deshacemos de las burbujas de aire y obtenemos una masa suave. Extendemos la masa con la espátula como si estuviéramos poniendo mermelada en un pan. Si trabajamos la masa enérgicamente, la masa está lista en dos o dos minutos y medio. Un punto muy importante que es bueno tenerlo presente es que es mejor tener una masa más espesa que una masa demasiado líquida. La masa todavía es un poco espesa, así que solo la mezclamos unos segundos más. Y así llegamos al consejo número 10, cual es trabajar la masa hasta que fluya y caiga de la espátula como una cinta. Ahora nuestra masa está lista. Ahora ponemos una boquilla redonda en una manga pastelera. Ponemos la masa en la manga pastelera. La masa fluye muy bonito. Cortamos la punta de la bolsa. Y estamos listos para formar los macarones. Con una mano agarramos la parte superior de la bolsa y con la otra mano sostenemos la boquilla. Queremos trabajar rápidamente y mi consejo número 11 es formar los macarones perpendiculares a la bandeja. Sosteniendo la boquilla con una mano y apretando la bolsa con la otra mano hasta obtener el tamaño que desean. El tamaño ideal es de 4 centímetros. Formamos los macarones en un tapete de silicona sobre una charola boca abajo. De esta manera nos aseguramos de no bloquear el calor de ninguna manera mientras horneamos. Mi consejo número 12 es sacudir el tapete de silicona para tener una superficie lisa y deshacernos de las burbujas de aire. Mi consejo número 13 es romper cualquier burbuja de aire que queda usando un palillo tan pronto como terminamos de formarlos. Antes de comenzar a secarse, tratamos de alisar la superficie tanto como sea posible porque de lo contrario dejaríamos marcas. Mi consejo número 14 es usar una plantilla si esta es la primera vez que hacen macarones porque sirve como guía para asegurarse de que haya suficiente distancia entre los macarones. Y el consejo número 15 es si estamos utilizando una plantilla tenemos que retirarla siempre antes de formar los macarones. Ahora podemos prepararnos para hornear los macarones. Para eso precalentamos el horno para que la temperatura interior sea 338 grados Fahrenheit o 170 grados centígrados. Y por eso mi consejo número 16 es tan importante. Usen un termómetro de horno. Esta es la única forma de saber la temperatura exacta en el horno. Otro consejo muy importante es el número 17. Es esencial dejar los macarones que se sequen a temperatura ambiente hasta que forman una piel y ya no son pegajosos. En mi cocina la temperatura es de 77 grados Fahrenheit o 25 grados centígrados y la humedad es de 49%. Mis macarones están listos para hornear después de 30 minutos. Los colocamos en el horno y bajamos la temperatura para que la temperatura interior sea de 302 grados Fahrenheit o 150 grados centígrados. Y los horneamos durante 14 minutos. Mi consejo 18 es hornear en el centro del horno una charola a la vez. Comprobamos si están listos tratando de mover la parte superior de la cáscara. Si no se separa del pie del macarón entonces ya están listos. Y mi consejo número 19 es después de hornear quitar el tapete de silicona de la bandeja para evitar que los macarones se sigan cociendo. De la misma manera horneamos los otros macarones. El consejo número 20 es no retirar los macarones del tapete de silicona hasta que se enfríen por completo. Sacrificamos un macarón para comprobar cómo se ven por dentro. Se ven hermosos y bien horneados sin huecos. Encontramos macarones iguales para tener pares. Y nos preparamos para rellenarlos con el ganache de chocolate y la confitura de fresa. Retiramos el plástico autoadherente del ganache. Me encanta que tan cremoso es. Usamos una boquilla redonda en una bolsa de pastelería. Y cortamos la punta. Y luego ponemos el ganache en la bolsa de pastelería. Y dejamos a un lado el ganache mientras preparamos la confitura de fresa. Sacamos del refrigerador la confitura de fresa y removemos el plástico autoadherente. Usando un tenedor la mezclamos. Y luego la ponemos en una bolsa de pastelería. Puede usar una boquilla pequeña redonda, pero también podemos rellenar los macarones sin boquilla. Cortamos la punta y estamos listos para rellenar nuestros macarones. Primero ponemos un poco de ganache en una concha de macarón que pusimos boca abajo. Luego ponemos un poco de la confitura de fresa en el centro. Y la cubrimos con la otra concha de macarón. Y presionamos ligeramente. Para que el ganache se extienda, pero no demasiado. No queremos que el ganache salga a los lados. Hacemos lo mismo con el resto de los macarones. Mi consejo número 21 es poner los macarones rellenos en un recipiente hermético y ponerlos en el refrigerador durante al menos 12 horas antes de consumirlos. Este tiempo es necesario para obtener el mejor sabor y textura. De esta manera quedarán más ricos y suaves por dentro. Aquí tenemos nuestros hermosos macarones. Vamos a cortar uno para ver cómo se ven por dentro. Corto solo la concha del macarón por ambos lados porque mis macarones están a temperatura ambiente y son muy tiernos. Se ven tan deliciosos, ¿no creen? Aquí tengo mi bonito macarón y ya quiero probarlo. Estos macarones son tan exquisitos, tan deliciosos. Me encanta cuán crujientes son en el exterior cuando los muerdes, pero tan suaves en el interior con el ganache muy suave y cremoso y también la fresa muy deliciosa. Estoy segura que les va a encantar a ustedes también. Prueben mi receta y déjenme saber en los comentarios qué tal les pareció. También no se olviden seguir mis consejos y de seguro tendrán éxito. Gracias por ver este video. Si les gustó, por favor no se olviden dejarme un like y suscribirse a mi canal si todavía no lo han hecho. Nos vemos a la próxima semana con otro video. ¡Adiós!